ya no va a llevar, ya lleva y que paso pues y que paso usted lo hubiera correspondido en este estilo si ella quiere si ella quiere así se agarra se toca se toque despierta 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 yo le he creado la educación para que vean que no se compone no se compone por más que se lia hay mucha gente de aqui mas gente detrás de la camara aquí nosotros el que viene humilde quien se va igual o lo despatriamos de un solo entonces no nos tiene solución entonces no nos tiene solucion de ella lo vamos a despatriar Ya no, ya no, a él ya no tiene solución, esta mujer le está haciendo una cosa y le hace otra No, no, yo no Un reggaeton lento Un reggaeton lento Un reggaeton lento Ajá, otra despatriada Me le chico a nada lo que fueron a decir Un reggaeton lento Carriando, carriando Carriando, carriando Carriando, carriando Eh, pero tiene ¿Vio cómo lo hizo? ¿Vio cómo lo hizo? ¿Vio cómo lo hizo? Como que era militar Como que al infinito y más allá voy Sintió el cañonazo ahí Llega normal y ya de última No, los que no saben que es para abajo y ver, pobre Vaya Nayeli usted Vaya Nayeli A ver quién o sea, pero a ver quién hipnotiza él, que tiene que ver a alguien que hipnotice Ay no me va a hacer nada Ay no me va a hacer nada Ay ahí voy Ay, 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 ay Lento, lento Y si te puedes dejar Esa la que tiene miedo No, 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 no ¡Ya, ya, ya! ¡Los Jéssica! ¡Los Jéssica! Sí quería una mujer como esta No le aguanto, yo le dije claramente Ahí está, hoy se armó A la pati, a la pati Ahí va la Jessica Ahí va la Jessica Ahí va la Jessica Dale amigo Dale, dale Dale, dale Pum, pum, pum Hasta la ruñó Aquí, pero falta una Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale y el y 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